y llegar a otro lugar donde era otro idioma para mí eso era un gran reto para mí era un gran miedo también en el mismo tiempo era un miedo porque otro idioma otra cultura y yo es una persona que yo no sabía leer yo no sabía nunca había salido a la ciudad era siempre en el rancho en esta en esta casa siempre encerrada entonces para mí eso fue un reto grande y entrar al trabajo pues detrás de una taza de café hay manos hay rostros hay dedicación pero sobre todo hay historia y esta es la mía mi nombre es rosalba si fuentes tobía nací en un pueblito que se llama capetagua crecí en esta ranchería donde estamos ahorita que se llama tres hermanos este yo nací en ese pueblito mis mi papá sabía que tenía un familiar por acá y lo vino para para estar con su familiar entonces es es por eso que crecí acá mis papás vivían muy aquí mismo este y pues empecé a crecer entre mí mis pues con mi mamá mi papá vivíamos en una extrema pobreza en la cual a veces no teníamos ni para comer era una pobreza muy extrema aquí en esta casa mis papás me dejaban aquí porque la persona que vivía aquí en esta casa con nosotros era un tío mío y yo hasta ahorita yo no puedo creer que esta persona siendo familiar mío pudiera hacer lo que hizo para una niña que desde cinco años hasta la edad de 16 años vivir ese tipo de abusos fue muy duro para mi vida él muere en un pueblito que se llama ciudad hidalgo este cuando él muere me doy me doy cuenta que pues yo me quedo sin nada prácticamente me quedo con dos hijas pero sin ningún futuro esperándome o sea regresar a esta casa yo no quería entonces tomé la decisión de irme a a eeuu en ese lazo trabajando ahí a conozco a mi esposo con el que hoy estoy casada mi esposo denis empezamos pues a tratar de hacer otra vida otra vida diferente dice él es de por qué no hacemos un negocio y y lo empezamos a platicar y empezamos a hablar sobre el negocio del café estamos hablar sobre el negocio del café y este y yo tenía recuerdos que yo tenía unos familiares que tenían café porque de hecho ni siquiera yo sabía de mí de toda mi familia porque yo estaba encerrada en esta casa entonces yo no tuve la oportunidad de conocer mis otros familiares entonces entonces pero si yo tenía recuerdos de ellos y así fue como empezamos a pensar en la relación del café venimos a venimos aquí a chiapas venimos a chiapas y empezamos a a buscar en la parte sierra empezamos a buscar las este donde las zonas cafetaleras las zonas cafetaleras y con la esperanza de ver si podía también localizar dónde estaban mis familiares que tenían el café entonces por suerte la primera persona que yo encontré en esa en esa sierra de bellavista fue mí un primo mío que fue el primero con el que tuve contacto que yo me quedé como sorprendida yo misma de que y luego empecé a ver a descubrir más a ver el trabajo que hacían la lucha que tenían este y eso fue lo que me empujó a hacerlo pues si es algo milagro de día yo porque venían en busca de un buen café pero también venía buscando su familia y resulta que el primer productor que llega con ellos a vender café fui yo y su familia la primera vez que pude que hicimos la exportación juntamos 271 de bolsas de café una vez ya teníamos ya el café ya teníamos los planes ya bien de la logística y todo del café nos topamos de que vamos a puerto chiapas y nos dicen de que no exportan ellos café que ellos exportan banano y no exportan café entonces empezamos a hablar con ellos y a decirle pero no hay una manera que ustedes puedan hacernos un espacio en la naviera de chiquita que puedan rentarnos un contenedor bueno por fin nos dieron la noticia de que si podían apagarlos la refrigeración podían lavarlo y prepararlo empapelarlo para poder poner el café y fue cuando ya trajimos el café a puerto chiapas el café está llegando dentro de siete a ocho días a california en lo cual este muchas veces se atrasan en algunos otros puertos entonces es la ventaja de este puerto el primer año que llegamos con el con el café pues todas las puertas se me cerraban no tenía yo este a nadie en este interesado a nadie interesado este batallamos bastante porque yo tocaba puerta y me decían que no porque el café pues ahorita aparte dice ustedes llegaron un poco tarde en el mercado ya cerramos inventario y aparte café mexicano ahorita lo estamos comprando estamos enfocándonos en cafés de café de guatemala o de otros países pero de méxico no el próximo año dijimos bueno este será que terminamos con el negocio porque teníamos un poquito de pues preocupación porque no fue mal el primer año o continuamos bueno pues continuamos y a ver qué pasa y nos animamos adelante fue cuando empecé a contactar a royal empecé a contactar a royal este me dio una pequeña esperanza de que iban a verlo iban a probar mi café she approached us the way that is my favorite way of being approached and that she showed up in person and she showed up with a coffee that was actually real and for sale it wasn't something that she was thinking about doing uh or that you know if if everything went right she could do it was something that she was already doing and um what she showed us was very impressive and then she started to tell us more about the work she was doing uh in her community of bea vista and we got the more we found out about her the more we were impressed and the more we tried her coffee and showed it to customers and tasted it the more we were impressed with the coffee as well so it's been a really great fit si hace como tres años Rosalba tocó nuestra puerta en la piscina acá en emeryville en california y a veces nos pasa eso que viene gente y nos ofrece su café la industria en la que estamos es una industria muy exigente en calidad entonces no no cualquier café podemos comprar por más que quisiéramos ayudar a la gente no podemos a menos que el café sea bueno y cuando llegó Rosalba primero nos sorprendió diciéndonos que su café ya estaba acá en eeuu o sea que ella es la importadora de su café y segundo porque catamos el café y fue increíble estaba buenísimo entonces comenzamos la conversación el primer año no se dio el segundo año y ella ya trabajó con calidad desde el pre embarque catamos el pre embarque estuvo muy bueno y empezamos empezamos a distribuir su café en el 2018 y este año el 2019 importamos con ella cinco contenedores a los estados unidos pues me sentía tan feliz de y tan contenta y tan emocionada y tan agradecida con royal porque la verdad ellos fueron los que mi base para apoyarme a subir estos estos precios ellos han me pagaron un precio bueno que que otras compañías jamás me mencionaron entonces fue algo para mí fue una una bendición tener a royal porque ellos me dieron el precio que pues no digamos aún sigo en la lucha porque seguimos trabajando juntos ahora ya estamos juntos trabajando con ellos para poder seguir subiendo esos precios y poder seguir dándoles mejor realce al pueblo de bellavista y de ahí es como nace la idea de tener las tres líneas de café que tenemos que es el café del pueblo café de mi familia y café de mujeres cuando decidí exportar el café de mi familia me di cuenta que no era suficiente para exportar y de decidí empezar a a ver otros cafetales a ver otros productores y ver la 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 calidad siempre nos enfocamos en que la calidad fuera la misma que la de nuestro familia fuera la misma este calidad y fue cuando empezamos a comprar el café y ya estando de ya en ese mundo comprando el café de del pueblo me doy cuenta de que muchas mujeres productoras de que es el café estaba llegando con mejor selección más limpio con mejor dedicación y fue cuando dije vale la pena separar este café y darlo a conocer en el extranjero y a través de todo el trabajo que que nos ha hecho de todo lo las puertas que nos tocado ahora yo puedo ver el nombre de bellavista en algunas tostadorías en algunas cafeterías y eso me da mucho orgullo de ver que el avance que nos tenido por lo menos so when you have a coffee that is like a high-grown coffee that's really good quality that has a lot of sugar the more sugars that are in a coffee the more flavor aromatics we can produce in the roasting process in particular rosalba's coffee being so sweet having a lot of sugar it means that i have a lot of potential to create multiple flavors in the coffee that i want to present to my customers and that's what every roaster is looking for el café de rosalba es una de las mejores del mundo claro ella es una joya para la gente mexicana pienso yo porque es demuestra la calidad la potencial del producto mexicano yo quiero servir de motivación que si se puede por más difícil por más dura que haya sido la vida si se puede y eso es lo que yo les he dicho a los productores también vamos a luchar juntos los productores de bellavista y verán que sí sé si se puede